Hola chicos, yo soy Jordi, y hoy os traemos un pedazo de reto sabroso, sabroso, sabrosisimo, delicioso, el que pierda, como que el que pierda, porque el que pierda es el que se va a inflar a comer, a comer que, yogures, porque hoy vamos a hacer, slime vs real food, edición yogures 2, dentro video Bueno Jordi, comienza este reto, vale, empieza, que comiences, me había entendido que comienza el reto, que empieces tu, no quiero discutir, no quiero discutir, hoy a Jordi quiere tranquilidad, pero si vamos a discutir igual, que no lo sabes, lila, ulela, que no lo mismo que rosa, aunque yo veo rosa, me toca lila, venga, a la de tres, ah no, ah, ah, estás despistado hoy eh, si, es que hoy me he levantado, con sueño, uff, uff, tengo sueño, va, a la de tres, venga, a la de tres, una, dos, tres, que la Platina de naranja No, no, laوف el siglo No Entonces que puede ser ¿Qué es esto? Pues no lo ven, es slime Slime Sline de gelatina de naranja Mira que bonito Sline Jordi No Qué mentiroso eres Es que no me sólo le gustan la gelatina Esto no es gelatina, esto es slime De gelatina Es slime naranja No me gusta ¿No te gusta? Pues al menos te va a gustar no tener punto, ¿no? El punto es mío. Que no te gusta, ¿no? Que no me gusta, que no me gusta. Pues a mí me encanta. Es que no me gusta ni eso ni esto me gusta. Punto para el lápiz. Lo tengo que probar, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Saboreada. ¿No te gusta? ¿Por qué? La textura. No le gusta, pero lleva dos cucharadas. Dicen que es muy buena para los huesos, ¿no? Eso dicen. ¿Qué te duelen los huesos? Estás mayor ya. No, ¿por qué? No, pero ni te duelen. Porque te estás comiendo la gelatina y yo no sé cómo estás. Que estás fresquita. Me gustaste, hijo. Vamos por el siguiente. Siguiente ronda. No me gusta, en serio. ¿Y por qué te la comes? No, no te amas. A mí tampoco me hace gracia la gelatina. Es la textura. Esta tiene sabor. Me toca. Me toca y sacará las que te. Con las jalatinas. Y... ¡Lila! Vamos. No cambiamos. Una, dos, y... ¡Tres! ¿Qué pasa? Es una de una mago ya. Y me ha tocado una copa de vainilla y nata. ¿Vainilla y nata también? No, 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 no. Pues ya me he tocado lo hice también. No sé si va a estar tan rica como la de chocolate. A mí la de chocolate me gusta mucho. Y... Me ha tocado la de verdad. ¿Te ha tocado el slime? Mira, 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 mira. ¡Hola! Mira que... ¡Oh! Parece vainilla, ¿verdad, eh? Bueno, no te la vayas a comer, eh, aunque parezca vainilla. No, no, el slime no se come. Por lo menos este, no se come. A Jordi se le están pegando en las manos. Yo no sé qué tiene en las manos el Jordi, que se le pega todo, hijo. Te va a tener que poner cremita antes de jugar con el slime, Jordi. Pues sí, eh, porque mira. Porque tienes la piel muy seca. Mira, amigo, mira. No, no, sí, ya te veo yo. Es que se me pega. Bueno, ¿qué pruebas eso tan maravilloso de vainilla? Oye, el mío huele a... A vainilla. Huele a natillas. A natillas con nata. Esto no lo he probado nunca. Qué bueno está esto. Sí? Espectacular. Pues sí, está teniendo que apetite. ¿Por qué no lo has probado? Es que yo de vainilla... Prueba. No. ¿De verdad te va a gustar? No, no, no quiero. ¿Te gusta? No, 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 no quiero. Una por mamá, una por mamá. Que está buenísima. Es natillas, ni le sobra la nata. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Buenísima. Buenísima. Pues Ana, cómete la que vamos a por la siguiente ronda. Bueno, Jordi, te toca. Vamos, uno, uno. Y casi, eh. Ibas a decir un rafero, pero no. No, uno, uno. Vale. Pues ahora vamos a ir 2-1, ¿te acuestas lo que quieras? Hombre, seguro. Ah, ganando en bien. Ah, eso yo lo voy a hacer. Yo, por supuesto. ¿Tú por supuesto? ¿Eso qué? ¿Lotera? No, el lila. El lila, ¿no? Está saliendo el lila todo el rato, tú. Tal ruleta, ¿no? No, 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 no. ¿Qué siempre toca lila? Está lila. Está lila, está lila. Está lila, eh. Mira, para que veáis que es el lila. Pues nada, te lo cambio. Vamos a hacer cambio. A la de tres. Una, dos, tres. Oh, 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 oh. ¿Esto qué? Bifidus, natural, azucarado, cremoso. Vamos a llamar a esto. Cereales. Cereales. Muesli. No, muesli no. Con cereales y fresas deshidratadas. ¿Quién tendrá el slime? ¿Quién tendrá la maraca? Yo. A ver. Ahora suena mal, eh. Este Jordi no trae como aquel que sacamos que traía cucharita. No, es verdad. Este no trae cucharita, así que este, para este yogur te la tienes que llevar de casa. ¿Vale? Esto la talla con cuchara. Pues sí. Bueno, a ver quién le toca. ¿Quién le toca el qué? A quién le toca el slime. Ah. Jordi, estás un poquito espeso hoy, eh. Me estás poniendo un poco nerviosa. El mío es yogur. El mío es yogur. El mío es yogur. Oh, el mío es... ¿Qué es el tuyo? Slime. El lime. Y ahora vamos a introducir aquí los cereales. A mí no me gustan los cereales. A mí sí. Oh, oh, oh. Oh, mira. ¿Te vas a echar todo? Claro. Me vas a poder menear el slime. ¿Y ahora? Ay, con el de Ico. Uy. ¿Me escucha? ¡Scretchy! Ay, madre. Ahí están liando. Vamos a echar otra vez los cereales dentro que se van. Uy. Ahora se te volverá líquido el slime. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A mí se me volvió líquido cuando te meto por el otro día. ¡Uau! ¡Ya se te queda pegado! Se está volviendo líquido con la comida. Pero no, pero líquido. ¿No? No. ¿Y por qué se te pega en las manos? ¿No se te pone líquido? El otro no era líquido y se me pega igual. Es que a mí estos el slime que hace esta cocinera... Ya, no te gustan. Me voy a comer una fresa. ¡Qué ácida! ¡Qué gracioso! ¿Las fresas qué son? ¿Ácidas? Se supone que dulces, ¿no? Sí. Oye, esto por sí solo me gusta mucho, ¿eh? Me gusta muy bien. Es que los cereales están buenos. Yo no sé si hay cereales. Dios mío, Dios mío. A ver, me lo voy a comer así. A ver cómo está este yogur. Riquísimo, seguro. Lo voy a chafar ahí bien. A ver, voy a probar mi súper yogur. ¿Está rico o no? Mmm. Nota más. A mí este yogur me cuesta empasarlo. Me gusta más por separado. Oh, pues no se está deshecho, ¿eh? No se deshace. Bueno, ¿cuánto vamos? Ah, te lo he dicho. Dos, uno. ¿Dos? No, es verdad. ¿Ganando? Gano yo, ¿no? ¿O qué ganas tú? ¿No? ¿Ganas tú? Si la puntuación es de yogures y no gano yo. ¿Era de yogures? No. Bueno, ahora vamos a empatar. Siguiente ronda. Bueno, begonía, te toca. ¿Begonía? ¿Begonía? Me toca, me toca. Te toca. ¿Begonía, begonía, begonía? Oh, verde. ¿No es verde? Oh, sí, es verde. Venga, va. Dame el verde. Que como después de tanta ola no me salte el slime. Una, dos, tres. Oh, arroz con leche. Eso lo tengo que decir yo, Jordi, porque a mí el arroz con leche no me gusta. Pero a mí tampoco. ¿A ti no te gusta el arroz con leche? No, me lo como, pero no me gusta. Ah, se lo come. Pero yo es que no puedo comer el arroz. Arroz con leche. Arroz con leche. ¿A quién le tocará el slime? Mmm. Esto está muy bien pegado, ¿eh? Y este también. Oh, vamos. Me han engañado. Está muy pegado, pero a mí es slime. Me ha tocado el slime, me go. ¿Pero por qué le has tocado todo el rato el slime? Jordi. ¿Has visto? Mira. Buah, yo esto no lo puedo. Mira, mira. Imagínate que se cae. Ay, Jordi. Bueno, mira, mira, mira. ¿Estos creemos que son? Pues arroz, ¿no? No te ha tocado arroz con leche y Jordi no ganas el garbanzo, hijo. Vale, preguntitas tienes. No, pero es que nunca había visto un slime de arroz. Pues mira, ya tienes uno en la mano. Qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Esto sabes a lo que me recuerda? ¿A qué? A los escamoles. Es una comida que se come en México. Los huevos de... Huevos de hormiga. De hormiga. Sí. A mí no me gustaron, ¿eh? Los escamoles esos. Pues a mí sí. A mí tampoco. Yo lo siento mucho chicos mexicanos que coman ahí escamoles. Pero a mí, a la Begoña, los que yo probé, buenos no estaban. Pero porque solo probaste uno de una vez. Pues los que me llevaste. Mira, mira. Pues recuerda a eso, no sé. Yo a mí esto no me gusta nada. ¿Qué? Es que tiene un aroma entre leche y canela. Es que lo estoy viendo así tan... Tan lechoso. Y tan... Blanco. Y tan... Roto todo. A mí no me es apetecible esto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, va. Lo voy a probar porque si no el Yori me quita el culo. Ah, es lo que te iba a decir. Y digo, mira que sabe leche, ¿eh? Ay, Yori, cállate, por Dios. Que se me revuelve todo. Yo cumplío, ¿eh? A mí esto no me lo digo. Yo no te he visto probando. A ver, mira. No lo pienso repetir, chaval. Cuando salga el vídeo le das al play otra vez, ya. Lo voy a dejar en bucle. A mí no me gusta, ¿eh? A mí sí. ¿Por qué cuánto vamos? Me estás pegando un palizón, ¿eh, Yori? Ah, pero no te dejo a cero, ¿eh? 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Siguiente ropa. Vamos a por la siguiente 4-1. ¡Verde! Verde, verde. Vamos a por el verde. Ay, Dios, yo te lo iba a cambiar. ¿Qué te digo verde, verde? No, ya lo sé, que se me ha ido un poco la pieza, Yori. 1, 2, 3. Qué tonta eres, Yori. ¿Esto qué es? Tarta de queso. Yogurt de tarta de queso. Slime de tarta de queso. En serio, tío. ¿Por qué sabes? El mío no se mueve, mira. ¿Por qué sabes que es el del lime? El mío no se menea. Le he visto una burbujilla. El mío también tiene una burbujilla. ¿Qué? Huele bien, ¿no? ¿Ves? Para que tú veas. A ver. Ah, no, esto no es el lime. Ah, que no. Que te lo estoy diciendo, Vengo. Que ese no es slime. No está malo. Pues del arroz con leche. Aquí cosa está bien. Esto es palava mucho, ¿eh? ¿Eh? Ahora no me ha gustado. ¿Ah? Mmm. Sabe mucho a queso. Pues en brava, ¿eh? Pero encima sabe a queso de cabra ese que no le gusta, Vengo. ¿Cómo has probado tú esto? Porque no lo sabía, ¿eh? Lo que sabía. Le he visto una pinta guapa y digo, esto está buenísimo. Y no, qué asco. Me merezco un punto, ¿eh? Por haberme comido esta cosa. No, 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 no. Mira, mira, mira. Ah, ah. Ah. Mira, ¿eh? Ay, qué chulo. Yo quiero jugar con ese slime. Me gusta mucho. Mira, mira. Oh. Oh, mezclan colores. Colores hinchis. Se te da muy mal mezclan colores. Si me hubiera tocado a mí, lo hubiera hecho increíble. ¿Sabes cómo se resume eso? En dos palabras. ¿Vale? Cuatro, uno. Cuatro, uno. Que ya les he dicho. Mira cómo mezclo colores. Mira, ¿eh? Mira, tú mira. ¿Qué pasa? Ay, es que me gusta. Pero lo que ya mezclas yo, que es mío. Ay, mira qué bonito. Cómete tu yogur, que también está alto. ¿Me puedes jugar con mi slime? Déjame un poquillo, que no ha tocado nada en toda la tarde, Jordi. Has tocado uno, bueno, dos. Uno. Dos. No, solo me ha tocado uno. Ya. Pero es el primero y el último, no te va a tocar más. Ay, qué tusto. Siguiente ronda. Te voy a contar una cosa, Diego. Vamos cuatro, uno. No quiero que me cuentes nada. Uno. No me interesa algo más. Cuatro, uno. Que no, no me interesa. Esta es la última ronda. Así que, en un supuesto caso que ganaras, quedaremos cuatro, dos. ¿Sabes? ¿Cómo te estás regodeando? No, no, no. Te estoy informando solamente. Si no necesito que me informes de nada. ¿Ah, no? Ya eres consciente. No necesito, muy consciente. Por si acaso se te olvidaba. Tira, por favor. Me está volviendo el karma. A ver, venga, que tiro. Tira. ¡Verde! Te cambio. ¿Preparada para perder? Ganaré. ¿Otro día? Ganaré. Por favor. ¿Otro reto? ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Yogo Mix! ¡Ojo! ¡Yogo Mix! De este, me da igual el que salga porque me gusta. Si me sale el slime, pues ganaré 5 a 1. ¿Qué no me sale el slime? Pues me voy a comer chocolate, o sea que... En serio, chaval. Esto no vale. Has hecho trampas. Que lo voy a venir. ¡Oh! ¿Qué sé, tío? Yo no tengo nunca tan mala suerte. Mira, en este te voy a hacer un trato. Te voy a dejar jugar un poquito con el slime si me das un poco de yogur de ese. O va a ser que no. Nada más que porque me lo has pedido y que te apetece mucho. Y estoy muy rabiosa. Pero muy rabiosa estoy. Como a ti te apetece, pues no te lo voy a dar. Me lo voy a comer todo yo. A ver, come, come. Que te vas a empachar. ¡Oye, oye! Mi bola de chocolate. También tengo aquí, ¿eh? Que antes de mezclarlo también puedo comer, ¿eh? Está buena, ¿eh? ¡Quita! Yo si no mezclo el slime no pasa nada, ¿no? Sí, sí, tienes que mezclarlo. Con todas las bolitas, ¿eh? A ver. Esto está para morirse. Para morirse de gusto. ¡Quita! No, que no. Juega con tu slime. Mira el slime. ¡No! Pues bueno, ya que no me da de comer. ¿Sabes qué? Mira, 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 mira. Que se te canta las bolitas. Mira, mira. A ver se te va a volver agua el slime y no vas a poder jugar. Qué rabiosa que está. Está muy rabiosa, Diego. ¡Ya lo sé! ¡No sabe, no sabe! Mira, sí sé, sí sé. ¿Eh? ¿Has visto como sí sé? ¿No se vuelve agua? No, no se vuelve agua. No me lo puedo creer. Mira. Que no quiero mirar. Mira. Que no te quiero mirar. Mira, Bego. Que no quiero mirarte. Mira, que slime más bonito. Si parece de yogur de verdad con una bolita de cocholati estas. Que te van a deshacer. Que no. Que no vas a poder jugar. Me estoy jugando ya, eh. ¿Tú sabes cómo se llama este slime, Bego? ¿Cómo se llama este slime? Slime satisfactorio. ¿Por qué no sabes cómo me satisface que te he ganado? No me importa. Sí, total es un juego. Total es un yogur. Un yogur que no vas a probar. ¿Eh? No. Es un slime que no vas a tocar. Va, déjame tocarlo. No. Me da gusto y ring in. Venga, te doy un poquito de yogur. Ah, ahora sí. Ahora sí. Esta bolita se cae. Dale. Está bueno, eh. Te toca. Ahora quito el yogur. Te lo quito yo. Ay, qué bonito. Que me encanta. Súper satisfactorio. Es muy satisfactorio. Oye, no te me comas el yogur entero, ¿vale? Que esto no se gasta, pero mi yogur sí. Mmm. Mira. Oh, parece de estracchatela. Mmm. Así. Jordi. Jolín, tío. Te has comido mi yogur. Un glotón. Sí, hombre. Encima, ahora quítame el slime. Pero no me lo he comido, que te queda un poco. Se ha comido el yogur. Totalmente. Y ahora yo, ¿qué? Me quedo sin yogur y sin slime. Chicos, estoy muy enfadada, muy indignada y muy rabiosa. ¿Por qué no decirlo? He perdido el juego. El Jordi se ha comido mi yogur y encima no me deja jugar con el slime. Hashtag lo que hay es lo que hay. Esto no puede quedar así, ¿eh? Bueno, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle muchos likes, compartid con todo el mundo y suscribiros. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Y bueno, amigos, antes de terminar, vamos con los saludos del vídeo slime en la mano. Un besazo para... Estela Gómez, Estela 16, Laura Iribarne, Marina Martín, Almudena Collado Expósito, Mayucha 05, Aitana Torregrosa, Un besazo para Mariam, Locos por el slime y las manualidades, Rocío Torres, Kawai 3, Claudia Andrés Sánchez, Las primas Chistosas, Marcos Jiménez Suárez, Tecilia Sánchez, Aya 3040, Natalia. Padrino Anastasio, Unicornios Divertidos y por último un súper besazo para Lucía Escobar Galindo. Un besazo para todos, chicos.